Diputado, ¿qué piensa con el anuncio de ayer del Presidente de la República que dice que está para enfrentar la crisis que está viviendo en el campo mexicano? Pues él dice que lo va a tomar como pérdidas económicas, se buscó una solución. ¿Qué piensa que es la actitud del Presidente de la República? Bueno, él está pensando en el presupuesto del 2012. Lo que anunció y lo que escuché en los medios de comunicación es que el Presidente menciona que hay que cambiar y abrir la posibilidad de que el Fonden, el Fondo de esas tres nacionales que está en la Secretaría de Gobernación, incluya la parte de la sequía. Y bueno, pues eso me parece que es un avance muy importante, pero está hablando del presupuesto del 2012. La propuesta que se hizo ayer en principio y que después se modificó, que yo creo que es lo más sustantivo de la negociación que se hizo ayer y el acuerdo que se tuvo, iba en el sentido de que se tomara el 5% del programa de especial concurrente del 2012. Bueno, eso lógicamente da una cantidad muy importante, pero eso significa en términos llanos una modificación del presupuesto del 2012. Debo decir que el presupuesto del 2012 en materia de lo que sería administración de riesgos, o sea, atención de contingencias climatológicas, fue de los que nos afectaron. Nos afectaron dos áreas fundamentalmente. Se hizo en la negociación, o sea, en la distribución quedó mal, y se aprobó el presupuesto en los términos estos de la negociación que se hizo con los negociadores de la Secretaría sin decreto público, y se afectó contingencias, atención de contingencias climatológicas. Y la otra parte fue la relacionada con la producción de los pequeños productores, todo lo que tenía que ver con el derecho a la alimentación, que nosotros lo teníamos muy reforzado. Y finalmente esa parte no se pudo corregir. Entonces, si se iba a tomar recursos del presupuesto del 2012 para ese propósito, pues tienen que ser precisamente los recursos que se autorizaron. La tesis jurídica del presidente de la República, en sus observaciones, va exactamente en el sentido de que supuestamente, que es incorrecto, pero ese era el planteamiento de él, de que el presupuesto se aprueba por la Cámara de Diputados y es una sola vez, ¿sí? Entonces, pues era muy débil el planteamiento que se estaba haciendo por parte de los senadores y los diputados del Partido de Acción Nacional, de que se tomara el 5% del peque, porque eso en términos ya no significaba una modificación del presupuesto, ella, eso desacreditaba el planteamiento jurídico del propio presidente de la República en materia jurídica. Así es que, esta propuesta del presidente yo creo que es distractora. O sea, él está diciendo que en el 2012, ahora sí dice en el 2012, ya vamos a atender las contingencias climatológicas, porque le vamos a dar la facultad a través de un decreto para que el Fonden, que está en la Secretaría de Gobernación, pueda atender también la sequía. La primera cuestión es que, con los mismos argumentos del presidente, eso es imprecedente. Y segundo, al presidente se le olvida que sus negociadores aquí en la Cámara de Diputados, cuando tuvimos una confrontación terrible que llevó a la toma de la tribuna y todo esto que ya se conoce aquí en la Cámara de Diputados, este programa fue de los más afectados. O sea, no el programa, sino todos los programas que tienen que ver con la atención de contingencias climatológicas. Y la modificación, cualquier ingeniería que se haga, se tiene que hacer del presupuesto del 2012, se tiene que hacer de acuerdo con las modificaciones que se hicieron en el decreto del presupuesto de la Federación del 2012, del PEC del 2012, se tiene que hacer de manera conjunta. Y está perfectamente establecido, precisamente en el artículo primero del decreto del presupuesto, que el gobierno se tiene que dedicar a la parte administrativa del presupuesto, o sea, la parte que tiene que ver con la operación. Pero las modificaciones son responsabilidad exclusiva de la Cámara de Diputados. Así es que yo creo que el presidente anda un poco haciendo este tipo de declaraciones, porque ya veía venir lo que se estaba dando ayer en la permanente. Yo creo que el acuerdo que se tomó en la permanente es bastante bueno. Es bastante bueno. Ahora, hay que esperarse, hay que tomarlo con la reserva correspondiente, para que el miércoles, primero, a ver si no salen ahí con la puntada de que no vienen, y segundo, de que efectivamente vengan con la voluntad y la disposición y la propuesta de cómo se va a construir los 10 mil millones de pesos. Porque exactamente yo digo que se consideró, y eso me tiene a mí contento y satisfecho con las reservas que estoy comentando, de que efectivamente se tomó el concepto de que se manejó primero en el punto de acuerdo, y segundo, que se confirmó con la aprobación del decreto legislativo para la atención de contingencias climatológicas. Además, ustedes estaban tomando en cuenta los subejercicios del 2011, no el 2012, ¿verdad? Así es, y sigue siendo de esa manera. O sea, si ustedes revisan cuál fue el acuerdo que tomó la permanente, la permanente no digo que fuera con recursos del 2012. El primer planteamiento iba en ese sentido, pero ya se vio que... O sea, sería hacer un hoyo para tapar otro, y aquí no se puede andar simulando. Es evidente y no se puede negar, porque ellos mismos construyeron los obstáculos de que el presupuesto del PEC del 2011 tuvo muchas dificultades, porque ellos mismos se encargaron, el gobierno federal se encargó de construir todos los obstáculos. Ahí está el 32D, ¿verdad? Está el tema de que les exigían, una vez en la primera administración, que se pagara el 70%, cuando había dificultades por parte de los campesinos y de los productores rurales, de los empresarios rurales, estaban muy dificultados para hacer sus aportaciones, tenían muchos problemas para hacer sus aportaciones. Los gobiernos de los estados, pues lamentablemente, andan en una situación financiera también disminuida, y eso lógicamente impidió el ejercicio puntual y rápido del presupuesto. Y por tal razón hay una enorme cantidad de subejercicios, y esa cantidad de subejercicios se le tiene que dar un destino, y no tiene más que dos posibilidades, como ya se los he comentado a ustedes. Una, regresar ese recurso a la tesorería, o la otra, que ha venido sucediendo y que es una realidad, una parte de esos recursos terminan en algunos fondos, de esos opacos fondos que no se sabe finalmente en dónde terminan, y que eso le genera al propio gobierno a tener una gran discrecionalidad en la colocación de esos recursos posteriormente. Y muchos tenemos la sospecha, ¿verdad?, ante la falta de claridad, la falta de transparencia, de que estos recursos terminan en campañas políticas, con organizaciones que se inventan tres meses antes de que empiece la campaña, y un mes después de que termina, desaparecen. ¿Qué sucedería, diputado, en caso de que el presidente se siga cerrando, no atienda, primero, el llamado de ustedes, los legisladores, y segunda, por la realidad del país, de que la crisis del campo nos va a costar caro a todos los mexicanos? Ya nos está costando muy caro, porque la tortilla ya anda en muchas regiones de este país arriba de 15 pesos el kilo, ¿no? Aquí anda entre 12 y 14 pesos, ¿verdad? Es que eso de los precios de la tortilla y de los productos de la carasta básica, pues tiene sus variaciones en las diferentes regiones de este país, pero ya le está costando, ya le está costando a México. Teníamos nosotros la confianza de que, por ejemplo, pudiera ser, en el caso del frijol, que se perdió todo lo del temporal, se obtuviera de las cosechas que se dieron y que están ahorita en proceso en Sinaloa, pero lamentablemente el 22, 23 y 24 de diciembre hubo una helada en la que prácticamente se afectó todo el frijol de riego. Existe la posibilidad de que haya algo de frijol, lógicamente en sitios, en estados como Nayarit, pero vaya, cada vez se nos están cerrando las puertas de las cosechas que pudieran, en un momento dado, ofertar cultivos y productos que nada más los tenemos en México, porque la gran mayoría del frijol que nosotros consumimos lo producimos en el país y el caso particular del maíz blanco. Así es que el aumento en los precios de la canasta básica va a continuar. El incremento de los combustibles por la política tarifaria que tiene el gobierno o la falta de política tarifaria que ha implantado el gobierno hace necesariamente que se incremente, todos los combustibles se tengan un incremento mensual. Entonces, todo esto sumado, yo creo que viene acompañado, aderezado con una reducción importante de las posibilidades de conseguir trabajo en este país. Entonces, todo eso genera una serie de inconformidades impresionantes y ya la afectación, como bien se decía ayer en la permanente, la situación no es nada más de los campesinos. Lo dijo Ríos Piter, es un problema de abasto, es un problema de hambruna en muchas regiones de este país y todo eso, al final de cuentas, se va a traducir, yo digo que en una inconformidad social, que incluso en un año de naturaleza esencialmente política, que es el 2012, yo creo que el presidente ya debiera, ya debiera de aceptar que es indispensable, que es necesario, que es fundamental, que se apruebe el fondo para la atención de las contingencias climatológicas. Finalmente, ¿se puede hacer algo así? ¿No entiende? Sí, sí, sí. De hecho, desde nuestro punto de vista, estas observaciones del presidente de la República son una intromisión en una facultad exclusiva que tiene la Cámara de Diputados. Y eso significa, cuando estamos hablando de que es una facultad exclusiva, eso lo que dice es que ni el poder legislativo, digo, ni que el poder ejecutivo, ni el poder judicial puede intervenir en las decisiones que tome sobre el tema presupuestal en la Cámara de Diputados. Ok, diputado. Pues muchas gracias. Gracias.